Tecnología, Vida Digital, Homo Gadget Te vamos a platicar varios lanzamientos de dispositivos móviles. Estas noticias sobre tecnología te interesan. El iPhone 5S y el iPhone 5C ya están en México. A partir del 1 de noviembre, los nuevos teléfonos inteligentes de Apple están disponibles en México a través de los operadores Telcel, Usacel y Movistar, así como una versión desbloqueada para usarse con cualquier compañía de telefonía celular a través de la Apple Store. El primer celular curvo en el mercado es el Galaxy Round. Samsung lanzó el primer smartphone del mundo con una pantalla curvada de 5.7 pulgadas. Es un diseño más ergonómico que se adapta mejor a la mano a la hora de sostener el celular. El fabricante surcoreano busca fabricar dispositivos con pantallas flexibles e incluso irrompibles. Sin embargo, Samsung reconoció que los teléfonos curvados aún no tienen características únicas ni llamativas para el usuario, por lo que no está asegurado su éxito. El Nexus 5 de Google ya está en el mercado. Google dio a conocer su nuevo teléfono inteligente, fabricado por LG, que funciona con una versión actualizada de su sistema operativo Android 4.4, bautizado KitKat. Nexus 5 está disponible en blanco y negro. Su precio oscila entre los 349 dólares para la versión de 16 GB y de 399 dólares para el modelo de 32 GB. El dispositivo cuenta con Google HDR Plus, función fotográfica que realiza varios disparos en rápida sucesión y combina lo mejor de cada uno en una foto final. Integra el buscador de Google en la pantalla para realizar búsquedas en cualquier momento diciendo, OK Google. Además tendrá procesador Qualcomm Snapdragon 800 a 2,3 GHz, pantalla Full HD de 4,95 pulgadas, cámara delantera de 1.3 megapíxeles, cámara trasera de 8 megapíxeles con estabilización óptica, un peso de 130 gramos y compatibilidad con redes LTE. El iPad Air es la nueva tableta de Apple. Más delgada, más ligera y más potente. Es 20% más liviana y solo pesa 450 gramos. Conserva la duración de la batería en 10 horas y tiene procesador A7 de 64 bits, el mismo que usa el iPhone 5. Apple tiene 170 millones de iPads vendidas y 81% del mercado de tabletas. Además, existen 475.000 apps diseñadas para ella en la App Store. Tecnología. Vida digital. Homo Gadget.